Defraudó Martín Orozco varios millones de pesos con tamizaje renal. Una de las últimas fechorías del ladrón Martín Orozco fue embolsarse varios millones de pesos con la farsa de un tamizaje renal en secundarias. El lunes 19 de septiembre de 2022, a menos de dos meses de dejar el cargo, el ladrón Orozco, el entonces director de LEA, Luis Reyes, la Secretaría de Salud y el Hospital Hidalgo, anunciaron con bombo y platillo que realizarían un tamizaje renal a más de 24 mil alumnos de tercer grado de secundaria, con el objeto de detectar de manera temprana este padecimiento. El programa hubiese sido muy loable de no ser porque fue una farsa, pues la Secretaría de Salud no recibió resultado alguno de las muestras que se tomaron a estudiantes y que nadie supo si realmente fueron enviadas al análisis de laboratorio. No nos dejaron registros, por eso volvimos a iniciar el programa totalmente. Se hizo una recomposición, se hizo una ampliación. Ese era un programa limitado a un grupo muy selecto. Ahora se va a hacer en todos los escolares de 15 años. No dejaron registros para eso. Tampoco el Instituto de Educación de Aguascalientes recibió de parte de su antecesor los resultados de los presumidos 24 mil exámenes. El ISEA dice que a ellos no les dejaron los datos de resultados. ¿A ustedes sí se los dejaron? No. Si tomamos en cuenta que el costo comercial unitario de un examen general de orina es de 125 pesos, con esta farsa, Martín Orozco se embolsó de un plumazo varios millones de pesos, siempre y cuando no le haya aplicado un sobreprecio, lo cual es su especialidad. De veras, Martín, no tienes llenadera, eres un ladrón.